¡Guti! Te van a atacar, te van a atacar ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ahí viene, Guti! ¡Ahí viene! ¡Patillas, patillas! ¡Corre, patillas, ¿pa' qué te quiero? ¡Eh, no, no, no! ¡Métete, Guti! ¡Métete! ¡Guti! ¡No, no, no! ¡No, Guti! Se metió ¡Ah! ¡Ah! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Ah! ¡Me va a matar! Mira, vamos a hacer... ¡Hola, chicos y chicas! ¡Hola, Guti! ¡Hola, chiquitilina! ¿Cómo estás? ¡Ay, qué miedo! Chicos, acabamos de entrar a 3008 Porque lo han estado pidiendo mucho, chicos Y, este, me encontré... ¡Ay! ¡Miren quién está allá! ¡Miren quién está allá! ¿Eh? ¡Es un excuse me! ¡Ay! Chicos, entonces, entramos así de noche Y, este, me encontré esta base Que está muy buena Le faltaban unas partecitas de aquí de la pared Pero ya se las puse así de volada Este, y tenía aquí ya comida Y también yo encontré comidita así de volada Y también puse aquí Pero aquí el asunto, chicos Es que... Es que Guti no lo encuentro Y no sé dónde está Estoy perdida Ay, sí, chiquita Estamos perdidos Guti está tratando de hacer su base Y yo, pues, les digo que me encontré esta Hacía medias Y ya la... Como que ya la arreglé Y, este, y no puedo buscar a Guti Porque es de noche Ay, tengo miedo Porque si salgo tantito Me van a matar Ay, sí, chiquita No, 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 no Ahorita te encuentro yo Ahorita te encuentro yo Entonces, chicos Como el mapa está bien grande Está bien difícil que nos encontremos Así que nuestra misión va a ser Encontrarnos Miren, chicos Voy a hacer la prueba Voy a abrir aquí tantito Ay, me va a salir un excuse me Un excuse me Uy, uy Ah, aquí está No, no, no Ah, así Que no se me meta Que no se me meta No, quítate No Ay, chiquita, no Ahí está Ya le cerré Miren, ahí se quedó Ahí se quedó El excuse me Se me va a meter Deja algo más para acá Ahí está Y lo malo, chicos Es que todavía le faltan cositas a esta base Porque aquí hay un hueco Miren, aquí hay un hueco Y tengo que rellenarlo Pero no quiero salir Y tengo mucha miedo Me quitó tantita vida Ay, chiquita, chiquita, chiquita No, no, no Chicos, ¿por qué quieren que juguemos esto, chicos? ¿Por qué quieren que nos martirizamos? Ay, chiquita, linda Mira, yo estoy por mientras aprovechando Ya quiero que amanezca Estoy haciendo un Es que Guti, chicos Apareció y no encontró ninguna base ni nada Entonces él empezó desde cero Y está ahí dándole a la talacha Este Poniendo sus paredes Y quiero ayudarlo ¡Gote, dónde estás? Pues acá ando, chiquita, acá ando Estoy construyendo ya una base, chiquita, eh Como que vi un jugador Ok Estoy acá, no Miren, chicos Está Como que pasó un jugador, ¿o qué es? ¿Quién es? ¿Quién está pasando ahí? ¿Quién está pasando ahí? Pero sí no es jugador, chiquita Lo bueno es que Es que está esta ventanita Y puedo Y puedo Puedo ver qué onda Pero es que no me No me deja salir nada O sea Ahí me da miedo Con tantito que Que salga Ya que amanezca por Hoy Hoy Lo oyen Excuse me Aquí está un excuse me Está un excuse me Aquí ha asomado Ay, no Que no se vaya por el techo, por favor Que no se vaya por el techo Ahí está en el techo Ay, no No No, no te metas por el hueco No te metas por el hueco No, no se metió No se metió por el hueco No se metió por el hueco No se metió por el hueco Se me va a meter No, chiquita No, no, no Tengo que tapar ese hueco Urgentemente A ver Que amanezca Que amanezca Que amanezca Bueno, chicos Por mientras Voy a modelarles Mi casa Tu base Mi base Miren, aquí está así bien amplia Aquí una lamparita Aquí tengo mi camita Aquí tengo la sección De toda la que Las partes que he luteado Digo, bueno Alguna comida que he luteado Aquí está la sala Aquí tengo mis botiquines Aquí un jueguito Y esta es la puerta Aquí Aquí de aquí salgo Y este Y ya quiero que amanezca Y este ¡Ah! Ya amaneció ¡Coti! Ya amaneció ¡Coti! Ay, Dios Vamos a Tengo que tapar ese hueco, chicos Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tapar Ah, miren Aquí está la escalera Esta ¡Ay! Lo malo es que Este es en primera persona Chicos Y está más difícil El hueco Miren Aquí está Donde está el hueco ¡Miren este huecote Que tengo aquí! ¡Ay, no! A ver ¿Ves que lo quiero tapar Así con este mismo Tipo de techo? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Dios, Dios! Empieza mejorando Ahí tú Tú, 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 tú Tú, tú, tú Cuchitri Tú, 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 tú Tú, 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 tú A ver Guti más o menos Me dio una idea Por dónde andaba Así que Voy a ir de volada A ver si me lo encuentro Chicos Miren, aquí hay comida Déjalo agarro Aquí, chicos Es importante comer Porque si no Te mueles Sí, te mueles A ver la hamburguesita La hamburguesita Yomitasti Muy bien Listo Listo Vámonos En la búsqueda De Guti 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 A ver Yo sigo aquí Guti está ahí Concentrado en su base A ver, chicos Va a tardar mil años Encontrar a Guti Y luego si se hace de noche No Botiquín, botiquín Botiquín Agarró botiquín Miren, chicos Aquí hay mucha comida Aquí hay comida Aquí hay comida Agarramos Ahí estoy llena Está muy buena esta cafetería Miren, chicos Una manera para que ustedes lo marquen Le ponen aquí Le ponen cafetería Cafetería Le cambian el color Voy a poner cafecito Ok Crear punto Ahí está Entonces ya tienen aquí El punto, chicos De la cafetería Se fijan Ahí dice cafetería Entonces ahí ya no hay pierde Porque sabemos que hay comida Hay pipirín ahí Así es Entonces Sigamos en la búsqueda De Guti 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 Y pues también sirve Que encuentro Una tabla Para el techo De mi base Miren aquí Como que hubo Intento También a veces Cuando uno entra Pues ya hay bases Hechas, chicos Porque pues son De jugadores Que estuvieron aquí Miren, por ejemplo Aquí hay una base Mírenla Ahí más o menos La base Está bonita Diseño abstracto A ver Guti Si está haciendo Su base Estilo abstracto Eh, no Más o menos Miren, ya me alejé mucho Ya me alejé mucho Voy a buscar a Guti Y no lo perderé Mira, allá Hay unos estantes Porque Guti me dijo Que estaba como En unos estantes A ver si lo encuentro ahí A ver Aquí hay otros estantes A ver si está Guti aquí No lo veo Chicos No lo veo A ver Aquí hay una construcción ¿Estás aquí? Guti No No, no, no No te veo, no Guti ¿Pero estás en tu base? Sí, estoy en mi base ¡Ah, ya te encontré, Guti! ¡Ya te encontré, Guti! ¡Ya te encontré! ¡Aquí está! ¡Guti! Bueno, esa base que está ahí Esa no es mía Ah, bueno ¿Dónde estás? Es esta Esta, está aquí Aquí, aquí Mira, sube por la esquina Ah, esta es la base de Guti Mira Ah, voy a marcarlo Me estoy extendiendo para acá Voy a marcarte, Guti Porque no quiero que te me pierdas Sí, sí, sí A ver aquí Dejado, estoy agarrando más ¡Ay, qué padre, chiquito! ¡Guti! ¡Guti! Ya me encontré Guti base Guti base Yo le puse Guti uno ¿Y a Guti le gusta el azul? Vamos a ponerlo azul Ah, yo también le puse azul Ahí está Mira, lo que estoy haciendo ahorita Es tapar Los huecos Así como para hacer un pasillo cerrado Guti, déjame decirte Que tu base está muy peligrosa Déjame decirte que tu base Está muy expuesta ¿Por qué? Ah, es que nada más Agarraste un nivel Sí, todavía no me voy para el otro Ah, pero ¿y qué tan larga la quieres hacer? Pues... Quisiera agarrarte ¿Te fijas que me extendí hacia afuera de la estantería? Y está sobre... No, del otro lado Del otro lado Ah, sí, sí, sí Bueno, quisiera extenderme en esa parte ¡Seguro! La construcción de Guti Vamos a ponerle iluminación a la base de Guti Sí, por favor ¿Y tienes comida o qué tienes, Guti? Sí, tengo comida, tengo agua, tengo fruta, tengo botiquín Ay, Guti, es que como... Aquí vamos a poner... Ahí mira donde están las escaleras que puse ahí Las puse para nosotros Pero si vemos que viene alguien Voy a poner esta pared aquí Ponerla esta aquí Y la agarramos y tapamos A ver, ¿y dónde está tu extensión, Guti? Ah, aquí está tu extensión Es para acá Sí, sí Ay, mira, aquí están las cositas ¡Ah! Pensé que era comida No, 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 no Es un monito Ah, es un monito Todo volteado Vamos a ponerlo bien He hecho un monito Ahí está De decoración Y... Si te fijas, aquí donde encontraste ¡Ay, no! La primera base que encontraste esa no es mi... Tengo miedo, Guti Sí, 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 está bien Tapale ahí donde están las escaleras, chiquita Mira, esta es nuestra salida ¿Dónde? Aquí, tapo Ah, tapale Tapate, tapate Aquí Tapale Y luego nos metemos aquí Ah, ok Ya le tapaste, Guti ¿Qué tapaste me dio? Ay, ay, ya le tapaste Pero ¿y aquí no se te sube, no? ¿Aquí de este lado, no? No, hasta ahorita no se me han subido Lo que he estado yo aquí Guti, ¿qué ocupas? ¿Energía o qué ocupas? Ah, sí, cierto Tengo que comer No, 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 no Aquí tengo yo Aquí tengo yo Es que hace falta meter aquí una lamparita A ver Vamos a poner esta lamparita Acá con Guti Porque están muy a oscuras Es que yo dejé esas lamparitas ahí Para guiarme Porque estaba construyendo durante la noche Ah Pues te falta más iluminación, Guti Eh, la arqui Me falta más Sí, la arqui La arqui La arqui Yo soy el arquitecto Y Guti es el constructor Ah, chiquichi Mire, mira Entonces yo lo que quiero hacer, chiquita Si los excuse me nos lo permiten Excuse me Es hacer todo un pasillito así Ya dejaron ahí Para traerlo para acá Ah, muy bien, Guti ¿Cómo ves? Muy bien Aparentemente no estoy viendo ningún excuse me Todo tranqui, todo tranqui, Guti Y todo tranqui Ay, no Habría que ir por lamparitas Sí, ocupamos iluminación, Guti Pero como me da quiz quiz Y a mí también Es que Ahorita que Es que los excuse me son letales, Guti Trabajan toda la vida Sí, chichipapé A ver, vete Te voy a poner de comida Porque me estoy muriendo de hambrita ¿Qué estará bien? Una banana Bananita A lo mejor algo más macizo Son Unas albóndigas Unas albóndigas Ándale Algo más macizo Claro que sí Ay, Guti Qué bueno que te encontré Pensé que ya no te iba a encontrar Sí Es que está bien difícil, chicos Porque Cuando juegan con amigos A uno lo ponen De un lado del mapa Y al otro del otro Sí, sí, sí Y luego Esta mueblería Está bien grande, Guti Sí, sí, sí Ahorita te enseño mi base, Guti Que está súper Súper kawaii Sí, tú me enseñas tu base Ay, Guti en la talacha Pero no se sale Es que Guti Si me salgo Va a estar bien difícil Meterse va No Aquí en esta En esta madera que pusimos aquí Así ¿Cuál? Creo que es esta ¿Cuál, cuál, cuál? Mira, ahí está Es que esta es la puerta de seguridad Tú la pones Esta Esta cadera está muy mal, Guti Ahí está Aquí te la voy a poner No, pero la puse así para subir fácil La que estaba inclinada Sí, ya, ya Como que me dieron la cómoda Y esta Vamos a ponerlo aquí Para que se vea Porque no se ve nada Ahí está No veo ningún excuse me Así que voy a agarrar iluminación Sí, trata de iluminación Yo por mientras pongo las paredes Ay, chicos Están, pide, pide que jugáramos este Guti Ya sé, chiquita ¿Por qué les gusta que suframos? No, y luego más Porque lo estoy jugando en tableta Ay, sí, es más difícil en tableta, chicos Porque nosotros somos de pura consola Sí, consola Y luego también se puede jugar en consola Pero la consola Ay, aquí hay un jugador cerca A ver si no empiezan A venir a molestar Pues le cierras la puerta, Guti Bien mal Sí, va Le cerramos la puerta Vamos a subir aquí Acabo que también Déjame decirte, Guti Que tu base está un poquito enredosa Así que no van a saber por dónde meterse Eso sí Es como es diseño abstracto Pues está muy difícil Sí, hecho yo Eso es, eso es como una ventaja Sí En mi base Me la estoy jugando, chicos Me la estoy jugando Porque ahí voy de novedosa Por lámparas Va de novedosita Sí Estoy de novedosa Buscando lámparas Porque quiero que estés bien iluminado, Guti A ver, vamos a poner A ver, aquí ya hay iluminación Vamos a poner uno aquí Ahí está Ándale, ya quedó mejor Mucho mejor Ay, pero aquí está bien oscuro Hay que poner luz aquí A ver, vamos a buscar otra lamparita Voy a intentar cerrar aquí A ver Esta lámpara Esta lámpara Vamos a agarrar esta Vamos a subir Ah, no, por aquí no es Vamos a subir por acá Ay, no, es que esta lámpara Está muy grandota No Ponerla aquí ¡Ay, tumban! Qué buena noche Que te lena Me salgan los excuse me Que no me salgan los excuse me Poner esto acá Ay, mira esto Qué vidrio Que es bonito A ver Este no se puede agarrar Ah, no, es una pared Es una pared Sí A ver, vamos a poner este Aquí Ay, no puedo entrar Ahí está Vamos a Aquí estaba muy oscuro Aquí vamos a poner este aquí Ahí está Ya está más iluminado Muy bien, Guti Todo bien Todo tranqui Todo tranqui Todo tranqui A ver Todo tranqui Por ahora Por ahora Voy a cerrar aquí ya Porque Se me hace que ya Me estoy extendiendo mucho Ah, yo pensé que me ibas a cerrar la salida Y dije No, no me ibas a cerrar la salida Por eso le hiciste Uy Sí Ya me voy a cerrar Oh, chiquita Cómo te voy a decir Dejar la puerta A ver No hay ningún No oigo ningún excuse Mi Guti Y yo tampoco ¿Esto qué es? Ah, una puerta Ah, pues que esta que sea la puerta Una puerta que sea la puerta Uy Aquí Este para acomodarla Para cuando uno suba Chicos Así Así Agárrala Esta Ahí no puedo Ahí está Y la ponemos Aquí Ándale Mira Guti A la puerta Le puse puerta A ver Ay Me quedé atorado Aquí está ¿Vale? ¿Dónde está? Mira A la puerta Le puse puerta Está bien, chiquita Te quedó bien bonita Es que la arquí Ya sabes La arquí, la arquí Esa arquí Pero pues Guti Aquí faltan muebles Guti Sí, aquí lo que faltan Son mueblecitos Porque también soy diseñadora De interiores Y aquí ocupamos Muebles Claro que sí Claro que sí Y como soy una Inquieta Me voy a salir ¿Vas a salir? Pues sí Porque necesito Más lámparas Aparentemente Oye, ¿qué onda? ¿Qué, qué, qué? ¿Hubo un apocalipsis? ¿O qué onda? ¿Por qué, qué hay? Ah, sí Es que ahí está todo Revuelto Los que estaban jugando ahí Lo dejaron todo mal Sí, Guti Parecían ahí como que Lo que caiga Como sea Yo creo que la intención Era Dejar todas las cosas ahí Y luego Armar su base Pero se me hace Que no les dio tiempo Entonces Así está bien Ya le tapaste, Guti Sí, ya le tapé mejor Porque para qué La queremos tan grande Mejor primero Vamos amueblando Y luego ya La vamos extendiendo ¿No? Sí, Guti A ver Vamos a A cerrar nuestra puerta A cerrar la puerta Sí, está mejor así Chiquita Como lo pusiste Con la puerta Ahí está Porque sí Para distinguir ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Claro, claro, claro que sí Claro que sí Claro que sí Me hace falta una Una pared de estas, Guti ¿Dónde las conseguiste? ¿Cuáles paredes? Estas así de madera ¿Dónde las conseguiste? Ah, vete Quita A ver Es que necesito una Para el techo de mi base Mira Estas Estas aquí Todo derecho Mira Esta Esta pared que está aquí La tienes que quitar Porque es la que nos estorba Y te vas todo derecho Ajá Y ahí hay un montón Ah, bueno Es que ahorita Ahorita me ayudas, Guti Sí, yo te ayudo Gracias Ya, ya, pues Ya que amanezca, por favor ¡Me estoy desesperando! Ya se está desesperando, chamán Guti, come Ah, yo también tengo que comer A ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás medio debiluchillo, ¿no? Eh, bueno Mucho menos Ya comí Guti, hay que ir por víveres, Guti ¿Sí estás bien de comida? Sí Yo creo Yo creo que sí ¿Por qué no hay excuse me? Oye, chiquitilina Qué bonito Gracias ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué me asustan? Guti, come ¿Te asustaron? Voy, voy, voy Guti, come Todavía tengo Chance Ya tengo chance Ay, Guti está enfocado A ver, Guti Entonces, ¿qué onda? Me acompañas, ¿ok? Vamos, vamos a ver tu base Espera, te nada más Déjame ahora sí Como vamos a ir de viaje Me voy a comer Este Bueno, ya pasamos la noche Aquí en la base de Guti Ahora vamos a pasar la noche En mi base Guti, Guti, Guti Sirve que vamos por comida Guti A ver Yo te la tapo Yo te la cierro Sí, sí, sí ¿Ahí quedó? No Nada, pero está bien, ¿no? Sí A ver, por favor Que quede bien, Guti Quede bien Bueno, y más o menos Sí, sí Más o menos, chiquita Tomás, tenemos que regresar Y tenemos que ir a tu base A ver, ven, Guti Para enseñártela Sí, sí A ver si es bonita En primera persona Sígueme, Guti Corre, corre Ah, pero si vemos cafetería Bueno, comida Agarra A ver, ¿qué hay acá? Sí, porque yo todavía me queda Pero ya me queda poquito Mira Mira, aquí hay jugadores Mira, aquí hay hochos A ver, a ver, a ver Dame, 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 dame Mira, hochos y Agarra, Guti, agarra Agarra, agarra El pirañe El pirañe El pirañe El pirañe El pirañe Vámonos, vámonos ¿Ya agarraste? Sí, ya Ya tengo el inventario lleno Vente, vamos Te sigo, te sigo Ahí había jugadores Eh, no jugadores A ver si no me invento Ah, no Eh, mira que había más pizza ¿Tú agarraste más pizza? No, ya estoy llena, Guti Ya estoy llena Vente, 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 vente Te voy a modelar mi Hermosa casa Claro que chico Ah, chico Mira, Guti Aquí hay más comida ¿Tú ya tienes espacio? Eh, no Ya no tengo espacio Pero eso está mejor o qué? No, no, no No es para que agarres A ver Las albóndigas estarán mejor A ver A ver ¿Dónde estás? Todavía todo derecho Todo derecho Espero que no haya alguien Que me haya invadido A mi base Oh, hombre chiquito Es que estás bien lejos Aquí está, Guti ¿Cómo te iba a encontrar? Oh Esta es mi base Esta Oh Esta Y aquí está la entrada Nada más que voy a ir al techo Porque tengo que optar para aquí Aquí Y esta madera ¿Y esta madera dónde te la dejo? No, esa déjamela allá afuera, Guti Para las emergencias Ándale, déjala allá afuera Aquí Ándale Sí Y entramos por dónde, por aquí A ver, pues te lo mejor lo voy a poner aquí Porque eh Uy, toda la comida que tienes aquí Sí, a ver Y esta es mi puerta Esta es mi puerta Esta, vamos así Ah, chiquita Yo te recomiendo mejor Que pongas de este lado Donde pusiste una mesa Este De vidrio Que a lo mejor le pongas una Una tabla, ¿no? Porque luego te van a ver los Excuse me A través de ahí Pero es que aquí yo veo, Guti Por fuera Ah, bueno Está bien Es para ver qué onda ¿Qué tal está? ¿Está bonita, no? Está bien bonita Sí, está bien bonita Claro Una Una planta Tres recámaras Y luego dos recámaras Claro Es un loft Es un loft ¿Quién está ahí? Mira, un excuse me ¿O qué es este? Sí, 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 sí De día Es que Si te acuerdas Cuando es de día Pero está nublado Ellos te hieren Te hacen daño O sea, no te hacen el mismo daño Ni te persiguen Ah, ok Como antes Pero Pero si te Se lastiman Si te pegas a ellos Ah, ok Como me pegaron ahorita Entonces Por eso te ven Y se quedan aquí Así como que Esperando Ah Uy, pues entonces Estabas como a dos mil pasos De mí Mira, mira El excuse me ¿Ya lo ves? ¿Dónde está? Ahí va, ahí va El excuse me Y uno con puras piernas Nada más Mira, ahí viene Es que te está viendo Chiquita Por eso te digo Te está viendo Hola Hola ¿Cómo estás? Salúdalo, Guti Ah, no, pero no puede ser Eh No, no puedo saludar Yo A ver Deja Aprovecho que tienes comida Para comer yo Un pipirín Ay, sí, yo también tengo que comer Deja Aprovecho Y yo también estoy llena Tengo que dejar aquí víveres Ay, pero luego ¿Cómo te arriesgas A que A que venga alguien Y te los Te los quite? Sí Es lo malo, ¿verdad, Guti? Sí, chiquita A ver Vamos a poner Aquí voy a poner La comida que me he encontrado Oh, sí Me voy a sentar aquí A ver el televisor Sí, claro que sí Mira, muy bien Sí, claro que sí, Guti Voy a checar las finanzas De Ikea Claro Sí, ¿cómo van? Sí Si tenemos suficientes Excuse me Sí, muy bien Muy bien Muy bien Oye, chiquita Está muy bonito Nada más que este techo Como que está medio raro, ¿no? Como que tiene huequitos No se meterá un excuse me Chaparrito por ahí A ver, Guti Hay que ponerle ahí La maderita que me trajiste Déjate No estará una Una excuse me Aquí afuera, no El Ese Este Este que trajiste aquí No Es este, ¿no? No, ese no es, Guti Pero pues yo lo había dejado aquí Aquí está Aquí está De este lado Aquí está Lo moviste Sí, lo moví, Guti Ven ahí Pensé Ah, pensé que era Ay, Guti No hagas eso Que entró en pánico Ay, que aún excuse me Con puros pies Ay, me voy Me voy para acá No me sigas Excuse me No me sigas Mira, aquí hay comida, chicos Vamos a agarrar Aprovechando Excuse me No me sigas Excuse me A ver Ay, Dios Me está pegando Ay, me está pegando, Guti Me está pegando Sí, porque te dije que te atacan O sea que hoy es día de que te atacan de día Ok Sí, te atacan de día Pero no te persiguen O sea, ellos Ah, sí te está persiguiendo Sí, Guti No me dejes huecos, Guti, por favor No, 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 no Mi Guti Guti aguas Ah, está aquí arriba Está aquí arriba, amigo Sí, ten cuidado, Guti Ten cuidado Me está pegando Ábreme la puerta Métete, métete, métete Métete No, no, no Cierra, cierra, cierra Cierra la mejor Vete, vete Ay, Guti Se me metió Ah Guti Ausíle Salte No, no Salte, salte Yo te cubro Yo te cubro Me morí, Guti Voy a estar aquí cerquita ¿Dónde apareces? No sé Ahorita veo Guti Es que qué onda ¿Por qué? Chiquita Pero es que se supone Que no te deben de perseguir así Sí, pero es que A lo mejor hoy es un día En que sí No sé Estoy bien lejos Estoy aquí por tu Ay, aquí están Aguasé Porque sí te están matando Sí, sí Ay, chiquit Luego se va a hacer de noche, ¿no? Sí, ya se va a hacer de noche Ya se va a hacer de noche Ya llegué Ya llegué Ya llegué Así ya Corre, corre, corre Ya llegué Es que encontré un diseño abstracto Y aquí está Ay, no lo puse mal Un diseño abstracto Abstrato Abre la puerta Abre la puerta Chiquitilina Ay Hombre, Guti Pero te fijas El techo todavía le falta A ver Guti, es que esta está mal A ver ¡Ay, no! Ay, no, ya me estoy poniendo bien nerviosa Polo, polo, polo Es que se pone inclinada, Guti A ver Sueltamela A ver si lo puedo Bueno, no, no, no A ver ahí Es que estaba mal Esta puesta ¿La puedes acomodar? Ahí está Ay, gracias, Guti Gracias, gracias Ay Ay, chiquitilina Ay, yo no me acerco a esa ventana Bueno, chicos Pues ya nada más Vamos a pasar esta noche aquí, Guti ¿Y qué? Y que Dios se apiade de nosotros, Guti Sí, chiquita Ay, no, excuse me Ay, no, excuse me Ay, chiquita Oye, chiquita Pero tomamos aquí a tu A tu casita Le hace falta iluminación, ¿no? Sí Es que me faltó iluminación, Guti Pero ya me da miedo salir ¿Y no te trajiste las tiritas de luz? No, Guti No, ya quería llegar aquí a la base ¿Cómo ven, chicos? Con mi chiquita Eso sí Sin techo Bien Con una pared que se ve para adentro Con una puerta Oye, Guti Primero el diseño Pero llena Llena de No, no, no Espérate Pero llena de comida Eso sí Ah, sí, eso sí O sea Pero Guti Nos acabamos los botiquines A ver Botequines Mira, ya nada más tenemos un botiquín Ah, pero pues yo tengo mis botiquines Yo no he agarrado botiquines A ver, yo tengo A ver Ah, y acuérdate que le puedes chiflar Ándale ¿Por qué le estás chiflando, Guti? No sé Es que no me acordaba de este botoncito Ándale Aquí está, Guti ¿Para qué chiflas? Vamos a ponerlo a prueba, Guti Aquí está en el techo ¿Tu base? Aquí está en el techo Aquí está en el techo Aquí está en el techo Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí En el techo No se puede meter No se puede meter Ándale No te confíes, Guti No te confíes Se va a meter Lero, lero Lero, lero Cantinero Cantinero Ay Ahí están los pisillos, ¿los ves? Ahí en la puerta, mira Aquí, aquí abajo Ahí está Ahí ya se movió Ya se movió Ahí está en el techo Acá está en el techo Ándale Ándale Oye, tu base está bien hecha, chiquita Tenemos que ponerla a prueba Nada más le falta iluminación Y yo por mientras Me duermo un rato Sí, creo que sí No me puedo acostar Pero me puedo brincar Tú duerme, Guti Tú duerme No pasa nada Todo está bien No pasa nada, mira De hecho, le voy a chiflar otra vez Y no pasa nada ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Dónde están? No sé, no sé Pero excuse me Excuse me ¿Cómo chiflas? Bueno, yo aquí en la tableta Tengo un botón Que viene una carita Así como chiflando Está en el techo, Guti Está en el techo Está en el techo Sí, sí, sí Lo estoy viendo A ver Voy a comerme Y este Y este Y este Uy, qué rica comida ¿Qué tal? Una torre de pura comida Voy a comer Te voy a agarrar ahí Una sodita Y te voy a agarrar Sí, Guti Tú disfruta Tú disfruta Y mira, aquí podemos ver La televisión Con un diseño medio extraño Que está aquí Sí, claro que sí Porque nos gusta verla Con franjas de madera Ahí al frente A ver, déjale Hablo Venga, che Venga, che ¿Por qué estás haciendo eso? Aquí no pueden entrar No pueden entrar Eh, mira, mira Aquí hay uno Ay, Guti Se quiere meter Mira, ahí se pasó Al techo Al techo Al techo Ándale Es que aquí hay un huequito Guti, aquí hay un huequito Pero no, no No está muy chiquito No, no, no Mira, ahí viene otro Ahí viene otro ¿Dónde? Acá, acá, acá Acá, mira Aquí, por acá Ahí está Están brincando Están brincando Andan desesperados, Guti Ya no chifles Ay, Guti ¿Por qué se está chiflando, Guti? Ay Te voy a chiflar a ti Ahí está Vamos, tenemos que pasar la noche Tenemos que pasar la noche Oigan, chicos ¿Cómo ven? No pueden pasar estos Excuse me Por aquí Ni por acá Pero si yo quito un techo No, no, no No te creas, no te creas No te creas No, no, no No te creas, bebé No te creas Tú no puedes chiflar No Bueno, no sé No puedo Ay, Guti, ándale Síguele Ya, que amanezca Agote Chiquita, ya me siento Enclaustrado aquí Ya quiero salirme Ándale Quiero salirme Ándale, excuse me Mira, quítame la puerta Me salgo Y tú me ves Y me dices ¿Qué onda? Excuse me Mira, te voy a saludar Por tu Ay, aquí están las patitas Ándale Ándale El patillas Mira, voy a ir por la ventanita Esta que tienes tú A ver Hola Hola, Guti Hola Hola, bebé ¿Cómo estás? Hola, Guti Te van a atacar Te van a atacar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí viene, Guti Ahí viene Patillas, patillas Ahí viene Patillas, patillas Corre, patillas ¿Para qué te quiero? Eh, no, no, no Métete, Guti Métete Guti No, 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 no No, Guti Se metió Vete, 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 vete Me va a matar Mira, vamos a hacer No, no No, no, no Salte Salte Vamos a hacer un reto Vámonos hasta mi base Bueno Volviendo Suelta todo Suelta todo Vámonos hasta mi base No, Guti Ya me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Ay, no puedo ir Me voy a tu base, Guti Me voy a tu base Me voy a tu base Es que no sé si viene Atrás de mí No sé No, no, no Viene atrás de ti Yo lo voy a ir Bloqué Ahora viene atrás de mí Me tengo que curar Me tengo que curar Me tengo que curar Ten cuidado Ten cuidado Porque viene detrás de mí Viene detrás de mí No te cures ahí Me voy a curar Me voy a curar Ah, bueno Sigue detrás de mí Sigue detrás de mí Está bien Ahí está Me voy a la base de Guti A la base de Guti O a la tuya Porque al cabo que ya me está siguiendo a mí Ah, bueno Sí, ya me voy a mi base Me regreso No, pero es que hay que ir a un excuse me Me voy No, no, no Entonces, vámonos No, no Ya me voy a mi base otra vez Guti, Guti, Guti Guti, Guti, Guti ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces me regreso a tu base Sí, sí A mi base Mi base Mi base Guti, ¿para qué andas de experimentador? Ya se va a hacer de día Mira, ya se va a hacer de día Ah, se quedaron aquí todas las cosas Ya me meto Ay, corre Corre, Guti, corre Y en el dado carreta Porque estoy experimentando Chiquita, pues para que le pongas a son Aquí está el excuse me, Guti En mi base ¿Dónde estás? ¿Cuál excuse me? ¿Cuál de todos? No sé, no sé ¿Qué se está haciendo de día? Aquí estoy, aquí estoy cerquita Pero tengo que agarrar una lámpara Porque no veo nada ¿Dónde estás? Aquí voy, aquí voy, aquí voy Voy para allá Voy para allá Llevo una lámpara Aquí te veo No, 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 aquí está ahí la puerta Está en la puerta Está en la puerta Ya le vi los piecillos Aquí está en la puerta Me estoy curando Yo no veo a nadie en la puerta Pues es que yo vi uno en la puerta Si quieres, vente No, no Vente, vente Ahí está arriba, está arriba Son los pieseses Sí, sí, sí Son los pieseses ¿Te vas a meter? No Sí, 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 sí Ya te abrí Ya te abrí Métete, métete, métete Métete, métete Cierra, 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 cierra Cierra, cierra Ya ¡Ay, Cuti! ¡Ay, no, hombre, chiquita Elena! Aquí está, aquí está Pensé que iba a morir Oye, pero estuvo Oye, pero Sí, ya sé Yo también Déjame curo Pero Oye, pero estuvo bien emocionante Me estaba dando carreta Hombre, Cuti Ya no sabía ni para dónde irme Ay, chiquita Es que te estaba persiguiendo Pero luego ya Te bodybloqué Me persiguió a mí Y no me alcanzó Y yo iba para mi base Pero como te regresaste Oye, pero para Para encontrar tu base Estuvo bien difícil Porque como no tengo Checkpoint aquí ¿No le pusiste checkpoint? No Es que me gustan Me gustan los extremos Chiquita Soy en extremo yo Eh, chiquita Elena Oye, pues estuvo muy padre Esta noche En En el 3008 Uy, ahí está Guti, ahí está Andan bien desesperados Ay, sigues chiflando Guti, o sea, qué onda Ya, ¿por qué no amanece Guti? Ya, ¿sabes que duró 20 años esta noche? Sí, ya es mucho Es mucho, es mucho, es mucho No creo Se tiene que hacer de día Y tampoco es noche Creo que había una noche como roja Mira, por aquí me puedo salir ¿A poco? Mira, mira, chiquita el techo ¿Y si güe, Guti? No sé A ver, no, 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 Guti Déjale el estapo Bien ahí No hay nada Que se meta uno ahí Con una lámpara O algo No, ya, ya, ya ¡Ah, ya! ¡Un bingote, sí! Ah, sí Vamos a salirnos tantito, Guti Para tomar aire fresco Ah, mira, chiquita ¿Quién mataron aquí? A mí Pensé que era alguien más ¿Quién mataron aquí? Pues a mí Mi cuerpecito de uva Aquí quedó Bueno, chicos Pues este fue El juego de 3008 Lo estaban pidiendo Y aquí estamos Y pues esto fue un maratón, chicos Porque este video va a estar larguito Porque pues Aquí es para que te quedes horas, ¿verdad, Guti? Sí, sí Además el juego lo amerita Porque es un juego que tiene Mucho que hacer Sí, Guti Y luego momentos muy Muy nerviosos Y tensos Y todo Ahí está Mi hermosa base, claro que sí Sí, hasta unas bolas de billar Claro que sí Sí, acá se acabó de poner Guti Porque me gustaron Bueno, chicos Hasta pronto Cuídense Los queremos Y hasta mañanita Hasta mañana, Guti Hasta mañana, bebecita Ponte enfrente de mí Y así como que despídete Adiós 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 Hasta la próxima Bye Nos queremos mucho, chicos Y métanse a 3008 ¡Suscríbete al canal!